Solo sabe Dios que difícil es Regresar a casa y estar solo Sin nada que esperar, sin nadie a quien contar Las cosas que nos pasan cada día Por no aceptarnos un dolor Por no atrevernos al amor Y vivir resignándose a la soledad Sin poder olvidarnos de nacer Y vivir resignándose a la soledad Y decirle, voy a estar aquí ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Como vamos? Vamos Vamos Pues sí. Bueno, pues sí. Bueno, pues sí. Ya, ya está. ¿Vale a la papilla? Quiero conocer a la casa con la audiencia. ¿A la papilla también se fue a la papilla? No, ya está. No, ya está. ¿No? Sí. No te preocupes. No te preocupes con ella, Néstor. Entre ellas se terminó, y entre ellas se terminó. ¿Cuándo hablaremos, Mabel? No, nunca. No hay que hablar. Sebastián, si tu encontras la biblioteca, nos vamos a ir de aquí. Sí, sí, nos vamos a ir. Mabel... No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. Ni conmigo, ni conmigo. ¿Entendido? No pensé que nos vamos a ir. No, ni conmigo, ni conmigo. ¿No te preocupes, Néstor? ¿Ele tú no entendiste? ¿Edo? ¿Y tú olvidaste, que nos llevamos en mi casa? No entiendo, ¿qué es lo que tú? Yo te digo, como nos llevamos con ella. ¿No, Néstor? Yo le voy a la boca. No, Sebastián, no te preocupes. Entonces, ¿tienes a los hombres que hablan de sus relaciones con mujeres? ¿Y a ellos también hubo relaciones? Sí. ¿A qué? ¡No te voy a dejar! 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 ¡Esto es pronto! No, 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 no. No, 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 no. Вы пришли утешить меня. Вы за этим пришли. Нет. Я не только за этим пришла. Тогда скажите, зачем еще? Я не только за этим пришла. Спасибо. Любовь моя, это дом, в котором мы будем жить после свадьбы. No, Gustavo, esto es una locura ¿Por qué es una locura, mi amor? ¿Por qué? Tú eres más grande ¿Vamos? No, Gustavo, el дом es un gran, ¿por qué? ¿Te gusta? ¿No? ¿No te gusta? ¿Para lo que vamos a vivir aquí? Sí, sí, sí. No quiero que tú te convocas. Sí, me gusta, pero me gustaría vivir en más trato. Este, probablemente, es muy caro. Bueno, mi amor. Quiero comprarlo. Si no te voy a mostrarlo. Quería decir, que para nosotros dos él es demasiado grande. ¿Cómo es demasiado grande? ¿No te olvidaste? Hay mucha gente. Vamos. Venimos. Voy a ver. ¡Gracias! Нет, он после обеда ушел, сеньора. Ему позвонили из имения, так что он, видимо, там. Хорошо. Займитесь уборкой Зулема. Да, сеньора. Займитесь уборкой. Займитесь уборкой. Вы думаете, ваше признание было для меня неожиданностью? Нет. Нет, нет, я уже давно знаю о ваших чувствах. Это означает, что я был наивен. Нет, Ромола. Я не хочу, чтобы вы так реагировали. Нет, нет, не беспокойтесь. Я знаю. Вы много страдали в прошлом. Я не хочу, чтобы вы страдали в будущем. Почему вы так говорите? Потому что... Да так, просто. Нет, вы сказали не так просто. Не обращайте внимания. Это я... Просто так. В общем, я хотел сказать, что я не хочу, чтобы вы страдали. Ромола. Ромола. До свидания. Ну, почему я не решился ей сказать? Что вы не решили сказать, доктор? А почему вы подслушиваете чужие разговоры? Чужие разговоры? Вы же сами с собой говорили. Это касается и моих разговоров с самим собой. Тогда сделайте одолжение, сеньор. Когда будете говорить сам с собой, говорите потише. Ладно, Маргарита, ради бога, хватит. Что вам угодно? Доктор, да что с вами? Почему вы так расстроены? Со мной ничего. Думаю, что вы были правы. Я? Была права? Минутку. Я сяду, а не то потеряю сознание. Что? Неужели я в чем-то была права? Думаю, я не должен был вскрывать и читать это письмо. Субтитры создавал DimaTorzok ¿Qué pasa? 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 Amén. No one else will do. And your eyes, your eyes, they can be how much you can. Always, you will always be. Es verdad que tú me hiciste. Yo te pongo, te pongo los comentarios y nos vamos a hacer. Bien. Tu hijo y mi esposa se jengan. Hay que organizar una esposa. Yo te llamaba a tu madre, pero parece que ella se fue de la ciudad. Sí, Agata se fue de dormir en unos días. ¿O tu nesca de tu mujer? No te diga, Rufina, no te diga nada sobre Karmen. No te quería decir nada. Solo tiene una gran autoridad. ¿Puedo hablar no sobre la espalda? No, yo le he hablado sobre la espalda. Pero quiero decir algo sobre nosotros. ¿Qué significa que tú no quieres estar conmigo? No quiero crear un problema de casa y provocar un escandal por todo el mundo. ¿Nos relacionados a la mente? No, tú me entiendes bien. ¿Cómo me entiendes? Yo te amo, Rufina No entiendes bien, no te cuelas. No te cuelas. ¿Qué te cuelas? ¿Por qué me entiendes bien? ¿No te cuelas? ¿Te cuelas, que voy a ir a la casa, y te lo contigo? ¿Qué te cuelas? ¿Verdad? ¿No te cuelas? ¿No te cuelas? Rufina, por favor, mi amor, te cuelas. Por favor, vamos a hablar sobre las cosas agradables, ¿verdad, querida? Sí, sí. Vamos a hablar sobre las cosas agradables. ¿Verdad, Ivana no? ¿Verdad, Ivana no? No, 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 no problema. Bien, no te diga, ¿verdad? ¿Verdad? Parece que Ivana no apareció en Magdalena. ¿Verdad, ¿verdad? ¿Verdad, ¿verdad? Dó RX Darling, ¿verdad? ¿Verdad, señor? ¿Verdad,iji? ¿Verdad? ¿Verdad? I quería preguntarle, ¿vale? ¿enga, señor? No, Bruno, no, no , uh... ¿ curious osEstán marcut乃 y van a comer en marido fin. ¿Vistas cuándingo, señor? Dondamental, sí. Tenemos que essenciar, señor, sí. Querida. inar en Lagas. ¿Puedo decirle a la señora Rufina? ¿Eo no tiene? ¿Qué interesante? ¿Qué interesante? ¿Cómo dice tu nombre? ¿Qué es tu nombre? No te diré para ella, que ella luce a la vez. ¿No le llamó? ¡Hola! ¿No te voy a enseñar un plato que te va a comprar Rufina? No, no, señor. Es una buena idea, cuando se ve el plato de la espalda de la espalda. No, no, pero yo estoy muy contento, que Rufina se convirtió en nuestra espalda. No solo se convirtió, pero ella está en orgullo. ¿Para? Sí. ¿Cómo te ha hecho con Harchelina? Yo quería preguntarle, ¿no te sordes? No, no nos sordes. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? No, 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 querida. Gustavo, voy a ir. ¿Qué divertido ver con ustedes juntos. ¿Qué es lo que pasa? Espero que no nos ayudes. ¿No vas a ir a Gustavo? No, no veo en esto necesidad Además, también hay mucho trabajo Sí, claro, me imagino Estas desvanebadas ocupan todo tu tiempo Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí Sí, claro, es muy fácil, pero no puedo olvidar de eso, aunque a vosotros no te preocupes. Aún te preocupa, aunque te preocupa, aunque no te preocupa. Me preocupa, te lo puedo decir, no te preocupa. No me gusta, pero no te preocupa, que te preocupa por la puerta de mi casa. ¿Tienes que te parezca con todo el mundo? ¿Qué te parece? ¿Vale, Gustavo? Puedo, por favor, en la cocina. Hay que ayudarte a la cocina. Gracias. ¿Puedo decir algo así? No, no hay problema para hablar. No, no hay problema. No! No hay problema. ¿Estamos diciendo algo mal? Lo que hay algo malo? Любовь, tu calles mañana a la vez. Bien. ¿Sabes mañana? Bien. Bien. ¿Puedes llamar a ella? ¿No puedes vivir juntos? Mi amor, te voy a llamar a ti. Bien. Hasta mañana. Esperaré tu mensaje. Sí. Sí. Est Brian ¡Gracias! Ну, я же сказал, я пришел с тобой поужинать, но послушай, чтобы ты не подумала, что я нахал, я сам все приготовлю. Я уже поужинала. Мне жаль, но я уже приняла душ и собираюсь лечь спать. Не важно. Я ее и один выпью, я не лягу спать. Пусть мне будет плохо. У тебя есть... Что? Что случилось? Я их видел. Они были вместе. Мы были в Себастье? Да. Они были в офисе. Подожди, я сейчас принесу штопор. Угу. Угу. Gracias. А что ты делал в офисе? Я? Да. Я туда пошел, потому что... Я знал, что встречу там их. И что? Что? Что там было? Я пообещал в следующий раз дать ему глаз, только еще не решил, в какой. Но я это сделаю. Нестор, мне не кажется, что это хорошая идея. Себастьян представитель хозяина фирмы. Почти твой шеф. Ну и что? Я все равно ему в глаз дам. Можно спросить? Что? До этой бутылки. Ты сколько еще выпил? Нет, подожди, подожди. Подожди. Ты хочешь сказать, что я пьян? Смотри. Будешь? Пойду, принесу бокал. Да. И посижу с тобой. ¿Подожди? ¿Por qué le dijiste a Néstor que habíamos hecho el amor? Para que se dé cuenta que entre nosotros ya se terminó todo Me gustó mucho que mintieras Me hubiera gustado mucho más que hubiese sido cierto ¿Por qué no me hubiese de mi casa? Por lo que todos los hombres pensan solo sobre uno ¿A ti no me gusta? ¿Por qué no me gustan? No me gustan, no me gustan No me gustan, no me gustan, no me gustan Pero tu te molestas muy bien No me gustan, me gustan Me gusta, pero me gusta mucho. Me gusta mucho, pero me gusta mucho. Creo que el terreno no es mi ¿Habrá mañana? Bien. ¿Vale? ¿Vale? No sé. No sé. Yo, probablemente, voy a la clube. Gracias a ti por el dinero, que te me daré. Me puedo pedir más. Sí, ya sé. Cuando te llegué a ver Grécia, no pensaba que eres así. ¿Qué? Sí, como... ...y que eres... ...y que eres... ...y cuando te узнаешь меня получше, ...y tú entiendes, ...y tú entiendes, ...y tú entiendes. No pensaba que te necesitas. Ya lo entiendes. Ya lo entiendes. ... ... ... ¿Puedo probar ahora, cuando no hay nadie? ¿Puedo probar? ¿Puedo probar? ¿Puedo probar? ¿Puedo probar? ¿Puedo probar? ¿Puedo probar esto? ¿Puedo probar? ¿ como se hizo eso ¿Puedo probar esto? Esto fue lo que me dio atención a las señoras. Claro. Ahora me entiendo, ¿por qué? Parece que es divertido, ¿verdad? Es bueno. ¿A ti no es muy divertido? ¿A ti no es? No, 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 no. Solo me encanta. Me encanta. Me encanta, que te gustan. Me gusta mucho. Gracias por su participación. Pero si no puedes ayudarte, mejor mejor trabajo. Si, ¿qué es lo que me gusta? ¿Puedo? ¿Puedo? ¿Monche? ¿Por qué? ¿Por qué suena suena? ¿No? ¿Ea preocupación? Sí, sí, sí. Si suena suena suena, debe de haber sido suena. Si suena suena. Sí, sí, así es cuando llegue. Me interesa, ¿qué es lo que pasa? ¿Y si hubiera suena suena? ¿Y si hubiera suena, no debería ayudarte? Sí, sí. Si hubiera suena suena. Sí, probablemente. Si hubiera suena suena. ¿Vale? ¿Vale? No, no. ¿Vale? 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 Sí, sí. ¿Vale? Sí. Sí. Sí, sí. ¿Vale? ¿Vale? Don Sopariti ¿Verdad no quieres ni whisky, ni canicu, ni heresa? ¿Ni-yo? ¿Voynú vodka? ¿Verdad no quieres ver? No parece. ¿Verdad no quieres ver? ¿Verdad no quieres ver? ¿Verdad no quieres ver si este video? ¿Verdad no quieres ver? ¿Verdad no quieres ver? ¿Verdad no quiero ver si este video? ¿Verdad, que me permite ver si te p Solidará a la posibilidad de escucharme o varejo? ¿Verdad que no alegre de nosotros? No voy a subir a mi nivel. Pero tú, Iván, nunca pensaba que tú me convenías con esa mujer. No, no. Ya dije que tus torturas no alcanzan a la culpa. Puedo solucionar, oye, hubo y por ejemplo. Yo, ya iba a la pena. ¿Vale, ya? Puedes, ya. Perú, ya, ya! ¡Rufina, ayúdí, por favor! Y tú, Carmen, por favor, espacúe, por favor. Pero lo que se va, soy yo. Pero... Iván, te voy a hacer muy dolor. Yo te lo prometo. Yo puedo te lo prometo. Carmen, escucha, Carmen. Carmen, escucha, Carmen. No te digas que suerte te apagó, Iván. En la pena, ella necesita un desvanecimiento. Y tú me olvidas. Es bueno, ¿no? ¿ Tal vez? ¿ Porque esto es así? No, no. ¿ No se voló diciendo eso, Iván? ¿Vas我說, Carmen, eso puede hacer que tú te crees que tú no piensas? Ella diría por la mía, ¿verdad? ¿Y qué puede hacer? No te vayas, mira, chelo. Ya el pasa así, pero lo más importante, es que se maya es grande. Hay una sala. Hay una sala. Hay una sala. Es increíble. Gracia, estoy muy feliz. Nunca pensé que te encuentro contento. Hola. Sí? Sí? Sí, soy Gracia. Soy Gracia. Sei tu? Me gusta. ¿M?! Hola. Sí, soy Gracia. Sí, soy Gracia. Con quien sabe tú, ¿Como es un amigo? ¿Duro? ¿Duro que eres? ¿Quién es tu padre? ¿Quién es tu padre? ¿Quién es tu padre? Quiero que te encuentren en el lugar que te muestra. ¿Quién es tu padre? ¿Quién es tu padre? ¿Quién es tu padre? Sí, escucha. ¿Quién es tu padre? ¿Quién es tu padre? Solo sabe Dios que difícil es regresar a casa y estar solo, sin nada que esperar, sin nadie a quien contar, las cosas que nos pasan cada día. ¿Quién es tu padre?